Si pensaste que no íbamos a llegar ¡Tome! Y otra vez ¡Ya bailar! ¡Ya se va a meter amor! Para el amigo Coperotello y Vicente Díaz ¡Y esta pateadita amor! ¡Lleguante nomás! ¡Cuesta! ¡Lleguante nomás! ¡Lleguante Rosita Álvarez nomás! ¡Pues favor! ¡Lleguante nomás! más tiempo, ya bailar, como lo baila el amigo Bula Jiménez y Jorgito Gómez y la señora Yolanda Mancilla, yo te digo, ya bailar, joda, joda, joda. Música 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 Música